Julián Figueroa. ¿Quién lo vio por última vez? ¿Habrá sido su asesino? ¿O tristemente, como comenta la gente en redes sociales, se habrá quitado la vida? Descúbrelo ahora con la hija de Nostradamus. Y lo último, te dejará helado, no te despegues. Este sensible hecho ha conmocionado a toda la comunidad hispana. Maridel Guardia, gran artista, muy, muy querida. Nuestro más sentido pésame desde aquí. Pero el público en redes sociales se pregunta. ¿Hija de Nostradamus? ¿Se habrá quitado la vida? Todo fue muy de sorpresa, muy de golpe. Así que hago este video con mucho respeto a pedido del público, de la insistencia del público. Y porque una persona cercana a la familia también me lo sugirió. Que sean las cartas las que hablen. Regálame un like. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, aquí esto es bastante fuerte. Porque miren, estas cartas, esta carta me habla, miren. Voy a enfocarla un poco más para que me puedan seguir un poco la hilación de lo que estoy diciendo. No sé si estoy enfocando bien. Pero acá me dice esta carta. ¿Qué te dice, hija de Nostradamus? Maribel Guardia le han estado haciendo brujería. Brujería. Le han estado haciendo brujería. Pero es como que ella estuviera protegida. Sí, muy fuerte. Pero muchas veces esas protecciones son tan fuertes que te protegen. Te protegen, pero afectan. Llegan a afectar a los tuyos. Por eso a veces muchas personas, por ejemplo, que tienen familiares cerca o incluso mascotas. No se enferman ellos, se enferman las mascotitas. Por ejemplo, muy fuerte. Esta carta habla de brujería, definitivamente. Vamos a ver. Definitivamente esta carta me habla de peleas. Acá hay disputas por la herencia. Joan Sebastián me dice mi guía espiritual. Disputas, sí. Hablan que no se llevaban bien. Sí, miren estas cartas. No se llevaban bien. Me habla de alguien que no se llevaban bien, aunque tienen la misma sangre. ¿Ok? Estas cartas me están hablando en este momento. Me dice mi guía espiritual que está aquí presente, aunque tú no puedas verlo. Sí, me habla de este muchacho. Es como que había una rencilla. Dice alguien de su misma sangre que no se llevaba bien. Habían disputas por dinero, por herencia. Miren esta carta. ¿Ok? Pero aquí también las cartas están hablando algo bastante fuerte. Miren esta carta al revés. ¿Qué significa eso, hija de Nostradamus? Esta carta habla, es lo que está diciendo la carta. Hay algo que su viuda no nos ha dicho. Esta carta está saliendo al revés. Sí, esta carta está saliendo al revés. Muchas veces esta carta, si usted se va a leer las cartas y le sale esta carta al revés, es infidelidad. Aquí hay una maldición. Sí, hay una maldición. Miren la carta del destino al revés. La maldición de Joan Sebastián. Es una maldición. Sí, y miren, sale acá junto con la carta de la muerte. Sí, muy fuerte. Esto me está diciendo a mí en este momento. Si la muerte de sus hijos, y aquí sale un número, sale tres, sus tres hijos, carta de la muerte. Sí, y las muertes vienen de tres en tres, me dice el guía espiritual. Sí, había una sombra, una sombra negra detrás del joven. Se me pone la piel chinita, se me pone chinita. Una sombra negra. Sí, hablan aquí de una maldición, muerte de hijos, tres en tres. Me hablan aquí las cartas. Miren, esta carta es bastante fuerte. Hablan aquí también las cartas, algo muy fuerte. Sí, la carta a mí, la carta del loco al revés. Sí, ¿qué significa eso, hija de Nostradamus? Sí, él tenía, este joven tenía un amigo homosexual, sí, que se suicidó. Sí, tenía un amigo homosexual que se quitó la vida, sí, por ocultar su homosexualidad. Este amigo, muy fuerte. Sí, hablan que todo fue muy raro, justamente hablan aquí las cartas, muy raro, un giro repentino, todo muy raro, muy de sorpresa, muy de golpe. Y hablan aquí definitivamente, sí, miren estas cartas. Esta es la carta de las emociones al revés y esta es como una carga, un peso. Sí, definitivamente, sí, habla de problemas emocionales. Él tenía problemas emocionales, pero muy adentro, muy adentro de sí, una depresión, pero muy interna, algo muy fuerte, silencioso. Sí, era como que él quería estar, sí, el que, miren, yo llanto, llanto y sufrimiento, llanto, el corazón, llanto. Miren esta carta de llanto, alguien que llora en la noche. Él quería reunirse con su padre. Hablan aquí también las cartas. Sí, miren qué fuerte. Y son varias cartas, sí, miren, por ejemplo, estas cartas con copas, ¿ves? Copas, sí, hablan también aquí las cartas de alcoholismo, bebida. ¿Ok? Sí, pero aquí hay algo muy fuerte porque sí están hablando las cartas. Miren, carta de la fuerza. Sí, esta carta de golpe. Este es un ocho de bastos de golpe. Esto lo explico en mi curso de tarot, últimos cupos disponibles en mi página web, hijadenostradamus.com. Esta carta, con esta carta me dice a mí, sí, lo han querido silenciar. Lo han querido silenciar. Es lo que dicen las cartas, ¿sí? Y acá hablan las cartas que van a salir fotos, fotos y testigos, fotos y testigos, sí. Porque aquí la fuerza, aquí alguien provocó ese infarto. Alguien lo orilló a esa decisión. Alguien provocó ese infarto, sí. Aquí me están mostrando algo muy fuerte y me dicen, me pregunto yo, y quisiera, sí, muy fuerte, es bastante fuerte, ¿con quién habló la última vez? Ahí está la clave, sí. Hablan las cartas que un examor del pasado va a salir a la luz, sí, un examor es lo que me están mostrando las cartas. Y sale, sí, la carta, sí, la carta del más allá. Miren, miren, el ángel con las trompetas que lo recibe, sí, el ángel con las trompetas que lo recibe. Él está ya su alma acercándose a la luz perpetua, sí, pero definitivamente sus restos han sido incinerados como muy deprisa, como muy de golpe, como, sí, han sido incinerados. Dios me dice mi guía espiritual sospechosamente, sí. Y aquí sale la carta, esta es la carta, esta es la carta, sale, cuando sale esta carta, esta es la carta del asesinato. Esta es la carta del asesinato. Bueno, definitivamente a la señora Maribel nuestro más sentido pésame y con todo respeto, pero diga lo que sabe, no oculte las cosas, no oculte las cosas, por favor, con todo respeto, pero no es bueno callarse las cosas, a veces es bueno hablar y decir por más mínimo que sea el detalle. Es bueno sincerarse y no ocultar, no ocultar, sí. O acaso el periodista Adolfo Infante miente o de repente está mintiendo descaradamente por lo que sugirió últimamente que me comentaron en redes sociales. Muy fuerte, sí, había una sombra negra, una energía maligna, una maldición, porque sale la carta del demonio, de Satán mismo, que estuvo presente, una energía demoníaca. Y vienen más lutos, me dicen, en la carta 13, sí. Muy fuerte, algo muy fuerte te voy a decir ahora en este momento, pero vienen lutos, mucho cuidado para la familia Aguilar. Aguilar, ojalá no se cumpla, pero atención, veo dos tragedias para la familia Rivera y para la familia Fernández. Lutos se están aproximando, la carta de la muerte, lamentablemente, y ojalá podamos evitar una tragedia, se está acercando. Luto para Nodal, luto para Nodal, sí. Este año, un luto para la familia Pinal Guzmán, lamentablemente un luto para la cantante Belinda de un familiar cercano, no tan cercano, sí. Y este año, un tiktoker mexicano pierde la vida, sí, muy fuerte. Y un luto también para Shakira, te acordarás, de la hija de Nostradamus. Luto para Shakira. La carta 13, la carta de la muerte, estará rondando todo México. Y México, lamentablemente, se volverá a teñir de luto. Miren esta carta, qué fuerte, lamentablemente, se volverá a teñir de luto pronto. Pronto. Muy fuerte, muy fuerte, mi México lindo y querido. Mi México lindo y querido. Conocó gente maravillosa en México. Recuerden que yo no doy noticias, ni chismes, no doy noticias, no doy chismes, ni afirmaciones. Solo predicciones. No lo digo yo, esto es lo que dicen, dicen las cartas, lo dicen las cartas. No te pierdas la segunda parte, sí, la segunda parte en donde te revelaré algo petrificante que nadie te ha dicho, muy fuerte. Nadie te lo ha dicho y es petrificante, te vas a quedar muy fuerte. Así que suscríbete, que es totalmente gratis. Toca el botón suscribirte para que no te pierdas la segunda parte. Suscríbete, que es totalmente gratis. ¿Tú qué opinas? Voy a estar leyendo tus comentarios. Comparte. Y no te pierdas, todos los lunes, los horóscopos con la hija de Nostradamus en Spotify. Así que búscame en Spotify como hija de Nostradamus. Y recuerda que la hija de Nostradamus está aquí, en YouTube.